¿Qué pasa si Josefina no hubiera aceptado ser la candidata del PAN al gobierno del Estado de México? Hoy nadie la estaría molestando. Segundo, la Auditoría Superior de la Federación ya había auditado esos dineros. ¿Qué puedo decir al respecto? Pues que la sigan investigando, que sigan investigando los recursos, porque siempre será bueno que todo dinero público quede bien justificado. Yo tengo claro que la institución llamada Auditoría Superior de la Federación hace observaciones y que naturalmente cuando hay estas observaciones, la parte implicada debe aclararlas y en su caso las autoridades responsables, si encuentran alguna anomalía, fincar las responsabilidades correspondientes. A mí me quedan muy claras dos cosas en lo que toca a Josefina. Primero, es una mujer honesta y capaz. Y segundo, que está bien posicionada, según las encuestas, con altas posibilidades de ganar la gubernatura. Por lo que a nadie de tu público, a ti o a mí, nos debe de sorprender que exactamente cuando ella acepta ser la banderada de Acción Nacional, empiece la carga de imputaciones y de acusaciones. ¿Por qué, José? Porque no va a ser necesario que le demuestren una sinvergüenzada. Basta y sobra que se le dañe con estas insinuaciones, con estas denuncias, con estas exigencias de investigar para tratar de quitarle simpatía y apoyo. En lo personal, porque la conozco, como todos los que conocemos a Josefina, puede tener defectos de muy diverso orden. Puede tener errores humanos como los tenemos todos, menos la persona que tú y yo conocemos que anda por ahí recorriendo el país desde hace muchos años. Todos los demás seres humanos cometemos errores. Pero de que se trata de una mujer honesta y capaz, no tengo duda. Que está bien posicionada, lo dicen todos los medios de comunicación, que puede ganar la gubernatura del Estado, está a la vista. Vamos a ver qué dice la campaña, vamos a ver qué dicen los electores. Finalmente los ciudadanos son los que toman la decisión. Estamos de acuerdo absolutamente, porque eso es la esencia de la democracia. Diego, tú lo sabes mejor que yo, me das clases de eso. No, hombre, no. Pero ayer, ayer Enrique Ochoa Reza, el líder nacional del PRI, descalificó la candidatura de Vázquez Mota, señalando que en el Estado de México, cuando ella fue candidata a la presidencia de la República, quedó en tercer lugar de la votación, señalando que Vázquez Mota no mueve al Estado de México en el sentido de que el PAN presume. Yo creo que el líder del PRI está en su papel, ya nada más falta que se dedicara a florearla, a decir que es una magnífica propuesta y que, en todo caso, ella es la que va a ganar. Yo no me imaginaría al presidente del PRI elogiando a Josefina, sobre todo porque estamos en plena competencia electoral y generalmente el señorío, la buena fe, la actitud abierta para encontrar reconocimiento a cualquier adversario, no se nos da a los mexicanos en la política. Por eso todo es reyerta, todo es confrontación de acusaciones y de crímenes, pero al fin y al cabo, repito, lo fundamental es que hay autoridades que ya revisaron esos dineros, que ya aclararon lo respectivo y si han surgido nuevos datos de la auditoría que considere que merecen observaciones, pues que se hagan las aclaraciones del caso, pero lo sustantivo es a lo que yo me refiero. Estamos en una competencia electoral y no nos debemos de guiar por las acusaciones de nadie, sobre todo si no tienen pruebas y solo se exige que se investiguen, porque el propósito es bien claro, y vuelvo al principio, si ella no se hubiera lanzado, tú y yo no estaríamos hablando de este tema y tu público te estaría escuchando con otras noticias y a mí con otros comentarios.